Sudando la sabana Soñando despierto justo antes de dormir Pensando en cantar canciones que de nosotros hablaban Haciéndome apuestas a mí mismo sobre sí Alguna vez compartiríamos almohada Y si pierdo o gano da igual Si fallo o caigo porque al final Siempre me engañó imaginando Besando tus labios como algodón Otra vez lleno de rosas que Solo pinchan y no adornan nada Solo en sueños son capaces de Iluminar cada mirada Que el tiempo es una locura Que el tiempo nada locura Que el loco es solo quien cura Las heridas de la amargura Manchando papeles otra tarde más por ti Hacía ya años que no pintaba tus miradas Perdido en un sueño que sueño al dejar de dormir Colgado de algunas canciones que me recuerdan no o nada Preguntándole al azar y al destino sí Llegará el día en que tu almohada sea la mía Y al abrir los ojos saber ya Que los tuyos también lo harán Y sin tener que imaginarlo Juntos compartamos cada vez verdad Otra vez lleno de rosas que Solo pinchan y no adornan nada Solo en sueños son capaces de Iluminar cada mirada El tiempo es una locura Que el tiempo nada locura El locura es solo quien cura La serida de la amargura ¡AH, ah, 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 ah! ¡Ah! Y qué duro escribir esta poesía Pensándote en cada palabra que canto Que aunque me invada el llanto algunos días Saber que me ha impactado con el diablo Serás mía